¡Arriba! 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 Todos los años participamos, siempre participamos, amigos y familia. ¿Cómo fue esta jornada? A ver, ¿se puede resumir? Espectacular, sin palabras. Él fue el que sacó, él fue el que enganchó, fue a la 10-24 AM. Sí, el que corté mi nylon cuando saqué. Corté, no pesquemos más. No pesquemos más. Le dijimos, bueno, queríamos sacar uno y a festejar. No queríamos más, no nos importaba ser primero, segundo, tercero, cuarto. Lo único que queríamos es sacar algo y participar. ¿Cómo fue estar ahí durante tantas horas? ¿Ya están acostumbrados? Sí, acostumbrados, no. ¿Nos gusta la pesca? ¿Cuál fue? Lo último con nervios. Nos gusta la pesca, siempre pescamos, pero hoy fue un día muy especial para nosotros, amigos y familia. Y poder sacar una pieza fue lo más importante para nosotros, lo más importante. Contanos el lugar, ¿en qué lugar fue? ¿Dónde estabas? Fue en La Draga. La Draga está allá cerca de Ñaró, un poco antes. Estuvimos ahí, pondeamos, a los cinco minutos enganchamos, desde ahí empezamos a festejar. O sea que el festejo, ahí se pararon. Ahí paramos y empezamos a festejar. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias.